El objetivo del seminario es saber qué están haciendo los gobiernos municipales para transformarse en entornos inteligentes, planteándose como idea central encontrar soluciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, instituciones y empresas en el ámbito social, económico, logístico y medioambiental. En representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, el presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías, concejal de Lampa, Rodrigo Plaza, participó en el panel Beneficios de Integración y Articulación de los Municipios para Proyectos SMART. Esto es un encuentro donde hay tanto actores públicos como privados. Hoy día se está dando inicio al 16º Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. La idea es en esta etapa firmar una carta de compromiso, una carta de intenciones. en la que Santiago se transforme en una ciudad digital, una ciudad inteligente como también se le llama. Y nosotros también vamos a participar en esa carta de intenciones y estamos participando activamente como comisión en representación de la asociación. Esta comisión lleva apenas cuatro meses de formada. Tengo el honor de presidirla y la idea es que tanto la asociación, la comisión y los municipios de Chile, desde los más grandes hasta los más pequeños, se integren en el tema de modernización a través de la tecnología, que es un tema que atraviesa no tan solo el tema de la gestión municipal, sino que también, el tema interno de la gestión municipal, sino que también el tema de la gestión de las políticas públicas. En tanto, Pablo Bello, director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, destacó la importancia de este encuentro. La idea de este encuentro es poder compartir experiencias respecto de cómo la tecnología puede contribuir a mejorar la calidad de vida en las ciudades. Y, por tanto, la relación obviamente con los gobiernos locales es esencial. Cómo se mejoran los servicios públicos, cómo se mejora la gestión, la tecnología al interior del gobierno local es muy relevante, cómo se relacionan los ciudadanos con los proyectos comunales, con el desarrollo de la ciudad, y cómo efectivamente se construyen mecanismos de participación, de transparencia, de mejor democracia y de mejor vivir, que esencialmente es lo importante. Entonces, el evento es compartir experiencias internacionales, exitosas, unas más, otras menos, en términos de cómo somos capaces de aprender a utilizar de mejor manera las tecnologías para esos propósitos. En síntesis, ¿qué es lo que caracteriza a las ciudades digitales? Para que una ciudad digital tenga sentido, los ciudadanos deben tener un acceso rápido, sencillo y oportuno a diversas redes de telecomunicación, lo que vuelve mucho más eficiente sus servicios, sobre todo si están disponibles en todos los puntos del territorio.